¡Suscríbete! 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 Es el rojo de los ojitos de ella, cuando el fumo se pone más bella, también tiene el palo de botella, y con su amiga viento que hoy se queda. Es el rojo de los ojitos de ella, se pone más bella, también tiene el palo de botella, y con su amiga viento que hoy se queda. Como yo, que rico sudar todos los dos, que invito a desarte, un poco y aparte, no hay un semejante. Como yo, que rico sudar todos los dos, que invito a desarte, un poco y aparte, no hay un semejante. Me escuchó, haciendo musiquita con flow, la preparación que aunque a metad yo le entiendo le duro. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. No me echan pena y lo me echan con bota En el coro sale sube la nota y no me mueven la fila como lo mueve Una peli que no sale en el tele Dicen que es santa pero ahora quien te ve Se le pierde si regresa mueve En la discala mira como lo mueve Una peli que no sale en el tele Dicen que es santa pero ahora quien te ve Se le pierde si regresa mueve Dicen que es santa pero ahora quien te ve La risa y la espana yo que aquella que era mi mujer Yo a ti te conozco de antes Antes que yo fuera de atrás Con ese culo gigante A ti te gustan las mujeres La boca de una cadena de mi amante Me convertí en su niquillano y le dices cante Yo tenía que juliamos me piden que le cante Empezamos el viernes y terminamos el baño Ella es una reina de televisión En el pandillo no ven dirección En el culo como en el ritmo una mami Esa tan buena como la barburi Por quien te desea lo ira Mira como lo mueve Una peli que no sale en el tele Dicen que es santa pero ahora quien te ve Se le pierde si regresa mueve Mira como lo mueve Una peli que no se le viste Dicen que es santa pero ahora quien te ve Se le pierde si regresa mueve Te gustan las fiquis Te gustan las hachas Y marcan la fiesta Siempre tengo aracha Nunca se despacha Siempre se despacha Valenciaga y Gucci Siempre es su facha Se enfoca su nalga Y después pa' el flash Todos esos chavos Va con el cabello Es una pervertida Y cuando se encuentre Es una melodía Como lo mueve Es una peli que no sale en el tele Dicen que es santa pero ahora quien te ve Se le pierde si regresa mueve Adentro a la piel Mira como lo mueve Es una peli que no sale en el tele Dicen que es santa pero ahora quien te ve Se le pierde si regresa mueve Mira como lo mueve Mira como lo mueve